Logramos capturar a una persona de 25 años quien habría participado en los hechos vandálicos que se suscitaron el día 2 de mayo en inmediaciones de la carrera 27 con 52 precisamente donde resultó incinerado una entidad financiera. Luego de recolectar suficientes evidencias e indicios de ser procesada la información con nuestros investigadores y por supuesto avalada por nuestra Fiscalía General de la Nación se logra obtener la orden de captura de este sujeto por los delitos de terrorismo, daño en bien ajeno e incendio. El capturado fue llevado ante el juez de control de garantías ante quien se legalizó la captura, se formuló imputación y se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión. Decirle a la ciudadanía en general que la Fiscalía General de la Nación será garante del derecho constitucional y democrático de la protesta social pero que igualmente cumplirá su misión constitucional de judicializar y llevar ante los jueces de control de garantías a todas aquellas personas que se infiltran en la protesta social y que su propósito es únicamente vandalizar y generar caos en la ciudad. De parte de la Administración Municipal queremos agradecer todas estas capacidades operativas e investigativas y de inteligencia tanto de nuestra Policía Nacional como de la Fiscalía General de la Nación. Indicarle a la ciudadanía que esa información que nos están brindando es muy importante de videos y elementos materiales probatorios que permiten la captura de aquellas personas que han cometido actos violentos en la ciudad como lo es en la mañana de hoy, lastimosamente de un joven que hacía parte de una universidad de la ciudad. Ya está con medida de aseguramiento por estos hechos de incineración de esa entidad financiera, interceptaciones telefónicas, seguimientos, análisis de videos, confrontación de algunas señales mínimas que logramos captar, nos permitieron este importante resultado. Seguimos con esta investigación contundente. Hay más personas que están involucradas en este hecho y en otros hechos que se han presentado durante esta época de protesta.